El día de hoy vamos a tratarnos mal delante de los papeles. Vamos a pelearnos delante de nuestros seguidores. Familia, ya están por pasar las del club de fans. Están aquí afuera y esperándonos. Y vamos a comenzar con esta cruel... Pero qué tiene, tú, Meli, ridícula. No, ridícula tú. Ay, esa está la... Oye, 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 oye. Hola, Team Hooky. Estamos muy contentos de los de que no, pero me parece que está muy bien. Y si es primera vez que tú estás por acá, suscríbete a este canal si quieres formarte esta linda familia que tanto amamos, familia Hooky. ¡Love! ¡Familias! ¡Hoy estamos en Chile! Venimos a perrear a Chile. Ay, perdón. Hija, perdón. ¿Qué acabas de ver? No, no me había dado cuenta que estaban aquí. Oigan, en este momento estamos en el baño de nuestro camerino. No entendemos por qué hay tantos jacuzzis. ¿Por qué habrá tantos jacuzzis de verdad? No lo sé. No se sabe. Y pues estamos aquí en Santiago de Chile porque el día de hoy tenemos un concierto en el Movistar Arena. ¿Qué en el Movistar? ¡Wow! De verdad, no podemos creerlo. Yo recuerdo la primera vez que vine a Santiago de Chile. Me presenté en el chocolate. Es un antro. Pequeñito. Éramos muy poquitos. Pero mucho amor, seguro. Sí, era muy hermoso. Pero igual. La familia ha crecido tanto que me da sentimiento. Gracias, familia de Chile. La familia chilena sigue creciendo. Nos amamos. Y el día de hoy... Nos vamos a trabajar con Chile. La vamos a pasar increíblemente. ¡Fenomenal! Y bueno, familia. Seguramente se han de estar preguntando qué vamos a hacer el día de hoy en este video. O seguramente no, porque si saben leer... Ya leyeron el título. Y si no saben leer... Aprende a leer. Para que no termines como nosotros. Para los que no saben leer, el día de hoy les tenemos una broma más. Porque sabemos que les encantan las bromas y nos gusta complacerlos. De hecho, dale like a este video si quieres más bromas. Comenta ideas para nuevas bromas. Por favor. Y bueno, familia. La broma de hoy... Es muy cruel. Creo que es una broma... Muy maldosa. Demasiado. Ya que el día de hoy vamos a hacerle una broma a fans fieles de la familia Juki Love. El día de hoy vamos a tratarnos mal delante de los fans. Vamos a pelearnos delante de nuestros seguidores. Pero así. Así como lo escucharon, hoy vamos a ser muy malos con nuestros fans. Lo siento mucho. También a ustedes les tocaba ya una bromita. ¿No creen? No merecen. Por funarnos tanto. Y por darles ideas a otros de que nos hagan bromas a nosotros. Ustedes me dan bromas a mí para que yo le haga a Yadie. ¿A Yadie? No, no, no. Esto es un triángulo. Pero a ustedes nunca les toca nada. Hoy van a sufrir. Qué mala, qué mala. Bueno, en estos momentos tenemos que ir a hacer prueba de sonido porque... Vamos a ver, vamos a ver. Vámonos, espérate. Bueno, mis niños. Vamos a hacer prueba de sonido. Ya venimos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señorita? Esto es normal. Siempre pasa. ¿Qué pasó? ¿Por qué no, mi amor? Tengo una pregunta para ti. ¿Quieres pasar al concierto hoy? ¿Sí o no? Si no quieres, no, hija. Es que la gente dice que te obligamos. No, no salgas al concierto. ¿Tú quieres? Ya no. ¿O sí quieres? ¿Quieres pasar al concierto? ¿Te gusta mucho? A ver, pues el robotcito. Una, dos, tres. Una, dos. Pare que estaba haciendo tacos tú. Bueno, ya, vámonos. Estamos a punto de ver por primera vez el escenario del Movistar Arena. Guau. Qué locura. No lo podemos creer, familia. Este lugar es demasiado grande. De verdad, sí, sí lo es. Y las entradas se acabaron hace mucho tiempo. No tengo palabras. Gracias, de verdad. Gracias, familia. No lo podemos creer, estamos impactados. Véanlo, por favor, véanlo. ¿Qué es esto? Hasta ahí eco. Kimberly, mi patrona. Y su voz. ¿Qué? Ahora tú. No, hombre. Qué locura. Vamos a comenzar con la prueba de sonido. ¿Qué? Kimberly, mi patrona. Oigan, ya, vamos a comenzar con la prueba de sonido porque ya tienen que abrir este lugar para que comience a entrar la gente. Ok, vengámoslo. Terminamos la prueba de sonido. Familia, pues estamos a punto de comenzar el meet and greet. A punto de conocer a muchos de ustedes. PJ está un poco nervioso. Mi amor, ¿cuál es el motivo de tu nerviosismo? Lo que pasa es que hay una señora muy agresiva que intentó hacernos daño. Como saben, traemos niños. Cuando hay gente agresiva, por lo regular lo pongo así, porque me preocupa la seguridad, pero afortunadamente sí tenemos mucha seguridad. Eso es lo bueno, gracias a Dios. Pero tampoco quiero ver a la señora como voladera. O sea, quiero que esa señora siga viva, pues. No, gracias a creerle. Estoy muy bien. ¿Tengo un momento preparado de seguridad? Este es nuestro escolta. Sí, es nuestro escolta. Muy fuerte. Aquí. Puerta sobre. Miren, miren, todo lo que resiste, véanlo. Lo resiste, pues, lo resiste. Miren esto, miren esto, cómo resiste. Pero en otras ocasiones resiste un poco más. Oigan, pues ya, comencemos con el mira al gris. Vamos a tomarnos fotos con muchos de ustedes. Seguimos sin creer que vamos a hacer un concierto en el Movistar Arena. ¿Qué te parece si dejamos unas cuantas escenas de lo que va a suceder esta noche? Porque cuando ustedes estén viendo este video, el concierto de hoy... Ya tendrá días. ¿Quieren ver lo que va a pasar esta noche? Vámonos al futuro. Sí, vayamos al futuro. Veamos. Vámonos al futuro. Vámonos al futuro. Vámonos al futuro y vivimos esa noche. Pero en realidad apenas vamos a pasar por esa noche. Gracias, familia de Santiago de Chile, familia chilena. Los amamos con todo el corazón. Les mandamos nuestro corazoncito. Qué cursito, qué cursito, hombre. Ay, Dios mío. Nos ponemos un poco cursiste en ese momento. Comencemos con el mira al gris. Yo tengo una foto contigo la primera vez que viniste a Chile en 2019. No te creo. Sí, cuando quedó afuera del hotel. Muchos de ustedes fueron afuera del hotel. Sí, y nos habían organizado para una fila. Y después tú saliste y la fila... ¿Y no se pudo hacer la foto? No. La tengo en el teléfono. A ver, muéstrala, muéstrala. Ahí está. Bueno, está borrosa por la multitud. Guau, qué foto. Yo creo que hay que recrear esta foto, ¿no? Ay, muchas gracias. Oye, pero mis dientes se ven como muy amarillos. Es que es el reflejo de tu mano. Mis dientes parecen como de elote. ¿Puedo verla? De mazorca. ¿Cuántos años tienes? 27. ¿27 años? Es que crecimos juntos. El kinder crece. A ver, en unos años va a estar como ella. Va a decir, yo fui. Y ahí la veía en este mundo. Ella la metió al mundo de la familia de Juvilo. Vas a crecer con nosotros, ¿está bien? Sí. Obvio, nosotros ya vamos a estar muy viejos. No, diga ahí ça, por favor. ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! Mejoralo ¿Cómo estás? Ésta era la sorpresa ¿Puedo salir de esa cama? ¿Era una sorpresa? No, yo no sabía nada hasta quién llegó No, no, yo no sabía nada hasta quién llegó ¡Me abrió! ¡Me abrió! Mirá que no, ¡ Knowledge! ¡No es tan chiquísimo! Me vamos a llorar Yo no me lloré Bien Gracias, qué lindo Cuéntame, cuéntame la sorpresa Mi hija es Oncológica, nosotros somos del Norte de Chile Y ella está del 2021 de Norte de Santiago acá en Santiago Y ella tiene un tumor cancerista en su cerebro Y ella nos sigue de los 6, 7 años a ustedes, sabe toda la vida de ustedes, y de hecho le traía un regalito que lo hacen las mamás en colegio, que se lo hicimos a los niños, para España y para aquí, y ella no sabía nada, yo hace un año cuando ella empezó a estar un poquito mejor, tratamos de conseguirlo con la Fundación Para Hijos y cumpliendo tus sueños, y se podía realizar, y pensamos que iba a ser imposible y hasta ahora, sí. ¿Estás feliz? O sea, ella venía sin saber que nos iba a conocer, y entró, abrió la puerta y nos vio a nosotros, no puedo creerlo. ¿Estás feliz? Yo te tengo otra sorpresa, mira, te voy a regalar este sueldo. ¿Le gusta? Sí. ¿Lo quieres? Te lo voy a regalar. Es para ti. Para que entregas todo el producto. Esto viene desde México. ¿Se lo puedo poner? Sí, le voy a sacar de ese. ¿Cuántos años tienes, niña? 10. 10 años. Qué bonitos ojos tienes, mi amor. Sí, muy hermosos ojos. Ahí está. Qué linda. Guau. No, y aparte de la de boca llentita. Hay mucha gente de aquí, y me estaré esperando a él, o viendo, porque todo sabía menos ella. Niña, quédate fuerte, eh. Quédate fuerte siempre, mi amor, todo se puede, ¿ok? Sí. Todo lo vas a lograr. Vamos a tomar una foto contigo, mi amor. Ven acá. Qué bonito, mi vida. Muchas gracias. Qué bonito, mi amor. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito está. Dale un abrazo. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Qué lindo, de verdad. Cuídense a mí, que lo bendiga. Mira, justo que querían. Bye bye tú. Te va a gustar mucho. Te va a gustar mucho. Nosotros vamos a ir un ratito al concierto. Vamos a ir un ratito a concierto. Vamos a ir un ratito por su salud. No me va mucho, pero vamos a ir un ratito a concierto. Sí, claro. Esperamos disfruten. Muchas gracias. Gracias, familia. Eso me dice ella, que usted es su familia. Somos familia, claro que sí. ¿Verdad que somos familia? ¿Verdad que somos familia? Sí. Dicen que sí. Familia. Familia. Familia de internet. Hola. Hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, eso era un regalo para ti. ¿Para mí? Sí. Sabías que está prohibido, ¿no? No te metas con ella. Porque primero mis fans y luego... ¡Prendió esta mierda! No, no se crean. No, la esposa siempre va arriba. Sí. La pirámide va arriba, pero también los fans son importantes. Sí, obvio. ¿Cómo te llamas? Mariel. ¿Cuántos años tienes? 23. 23 años. ¿Verdad? Con mi florecita. Línda, esperamos disfrutas del concierto. Ya veníamos nosotros y sigamos. ¡Pasa, pasa! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Aww! Te quiero muy, te quiero. Nosotros no te hicimos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi hija? El año pasado igual los pude conocer porque me había ganado en mi tercer año. ¿Sí? ¿No pudiste? No, sí, sí pude. ¡Ah, sí! Sí, lo sigo desde... Como desde el 2017. Gracias, muchas gracias por el apoyo, de verdad. Gracias por venir. Le va a gustar mucho este concierto. Está mejor que el del año pasado. Siempre mejoramos, año tras año. Lo quiero mucho. ¡Qué bueno! ¡Qué hermosa hermosa! Oigan, por suerte tenía un repuesto. Me voy a poner porque... No creían que iba a estar así todo el día, ¿verdad? No pueden verlo. Nadie más puede verlo. Lo tiene prohibido. Siéntate, mami, siéntate. ¡Listo! ¡Venga! Regalito, miserita. Regalito, miserita. Regalito, miserita. Sí, gracias. De verdad, que haya subido demasiado el ánimo. Y saber que iba a estar acá y ahí. La ha llevado mucho para seguirme, entonces... Y para distraerse mucho. Muchas gracias, de verdad. Ánimo y sean fuertes. Y pues... Venimos de corta y seguiéndolo a todos lados para... Gracias, señorita. Muchísimas gracias. Gracias por todos que estén bien. Gracias a mi. Gracias por apoyarnos. Sí, siempre sabemos ahí viendo sus videos de familia. De hecho, fuimos con mi papá y estuvo en primera fila ahí. Gracias. Felices, sí. ¿Qué fue el que le di a mi collar? A Juanito. Gracias, señorita. No, pues ya estamos aquí. Y ahí, claro que sí. El polero. Al suéter. A hoodie. Acá en Chile le llaman... Polero. Exacto. Polero. ¿Te gustó? Te queda muy cool, me encanta. Está bonito. Próximamente lo van a poder conseguir en línea. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Mi amor. Grave de sus dedos. Ay, qué bonito. Guau, gracias. Que no se imaginan cómo viajes van a llegar. ¿De dónde vienes? Del sur, de la Patagonia chilena. ¿De la Patagonia? ¿Y eso cuándo queda? 1800 kilómetros. 1800 kilómetros. Guau, muchísimas gracias. Qué detalle. Qué bonita chaqueta trae. Me encanta, mi amor. Guau. Guau. Qué manga. Lindura de corazón. No me hagas llegar, amor. El KL aquí. Guau. Qué bonita. Guau. Guau. Jadie. El diamantito. Bye, bye. Guau. Vean estas uñas. Qué hermosa. Muchas gracias, mi amor. Qué detalle. Qué bonito detalle, de verdad. ¿Cómo se viera así? No me hagas bigote. Si pinto un bigote aquí a Kimberly. No, por favor. No voy a arruinar tu chaqueta, está muy bonita. Pero sí me dan ganas de hacerlo. Lo podemos hacer con edición. Póngale aquí bigote a Kimberly y póngala molacha sin dientes. Ay, no. Con un diente negro, con un diente negro. No, por favor. Adiós, eres hermosa. Hola, ¿cómo estás? Qué bonita peinada. Me encanta tu peinado, de verdad. Las trencitas. Amor, ve esto. Guau. Guau. Qué arte. No lo puedo creer. A ver, a ver, a ver. Me encantó. Pero lo mejor es mi boca. Así. Rosita, rosita y hinchada. Sí, bien hinchadito. ¿Qué es esto? Esperamos. Ay, qué rico. Se pronuncia frugelé. Gracias. ¿Cómo lo pronunciamos nosotros? Frugelé. Algo así, ¿verdad? Sí me acuerdo. ¿Y cómo se pronuncia? Frugelé. Perdón para todos nuestros seguidores de Chile que se sintieron ofendidos por pronunciar mal un dulce típico de aquí. Discúlpenos de verdad. Sí, ignorancia. Al máximo esplendor. Pero ya nos están corrigiendo. ¿Alguna otra corrección? No, no nos equivocamos nada más. A ver, ¿lo podemos ver? Son dulces típicos de acá. Wow, se ven bien ricos. Se ven deliciosos de verdad. Vean esto. ¿Qué es esto? ¿Me puedes explicar? Chilenito. O sea, literal se llama chilenito. Este se llama chilenito. Sí. ¿Y este? Se ve delicioso. Este se llama cachito. Este se llama cachito. Y este es un dulce de hoja. Y este es un dulce de hoja. Que parece como un alfajor. Es como un alfajor, ¿o no? Sí. Lo voy a probar. No me puedo resistir. Está bien malo. Está riquísimo, está riquísimo. Yo quiero probar este. El chilenito. Me está comiendo un chilenito Kim. Ah, señora. Venga para acá. Carrilluda la señora. Ella dijo, se está comiendo un chilenito Kim. Sí, tenía que hacerlo. Es que a Kim no le gusta comerse a este mexicano. Es que ya lo pime. ¿Qué tal? Está bien bueno. Chilenito. Yo quiero probar este dulce de hoja. No, tú comete el chilenito. Sigue comiendo el chilenito. Me gusta más el chilenito. Ah, sí. Qué bien. Con razón tiene una canción con bailita. Pailita. Voy a probar el cachito. Veanlo. Este es el aspecto del cachito. Este es un cachito como un cuernito. Cachito. Ya ves que hay en algunas partes de cacho. Cacho. Cuerno, claro. ¿Qué más hay por aquí? Ay, perdón que interrumpimos el miran green. Es que de verdad, ¿para qué nos traes esto? Ya necesitamos hacer caso porque estamos enfocados en esto que trajiste. Tú tienes la culpa. Si ya sabes cómo somos. Para qué vine con esto. ¿Qué es esto? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Sí, tú sabes. Ah, y me está mi frugelé que frugelé. Me está corrigiendo y no sabe cómo se llama esto. Muy mal. ¿Cómo se llama, señora? Chumbeque. Chumbeque. Lo hacen en el norte de chile. En picas. Esto es un chumbeque. Voy a probar. También se ve muy interesante. Están muy ricos, de verdad. Veanlo. Está rico. Para que se hagan más feliz en la foto. Muchas gracias por esos dulces típicos de chile. Sí, gracias. Tenía un poco de hambre. A ver, no tengo en los dientes. Aquí. Pero este diente negro es porque se me pudrió. Por una carie. ¿Pero qué tiene que ver que te está saliendo un pelo de aquí de su nariz? Un moco por acá. ¿Me puedes quitar el moco este? Sólo así, ándale. Bueno, sólo sóplale para que se vayan. Sí, sóplale para que se vayan. Ándale así, mira. Sóplale, sóplale. Bueno, sóplame tú. Se fue el moco. Se fue volando. Hola. Hola. Ay, mi vida. Qué pequeña. Miren, la pequeñita. Qué hermosa. ¿Estás bien o estás triste? Muy bien. Yo la veo como triste. Qué bonita. Qué bonito suéter traes. Perdón. Polerón. Polerón. Polerón, ¿verdad? Polerón, ¿verdad? Polerón. O sea, son una familia hooky love, literalmente. Sí, son una familia hooky love. ¿Es su hija? Sí. Y juntos ven nuestros videos y escucharnos. Qué bonito. Qué hermosa. Somos sus hijos. Gracias, familia. Muchísimas gracias. ¿Estamos haciendo un vlog? Sí, estamos haciendo un vlog. ¿Quieren decir algo? Salí, vemos todos los videos y somos hooky love. Familia hooky love. Hermes. Llegó el kinder. ¿Cómo están? Bien. ¿Y ustedes? Bien, felices de parecerte. A ver, ¿cuántos años tiene el kinder? 28. 28. Tampoco. Tampoco. Tampoco que nosotros. No, gracias. Pero estamos ahí, joven. Vamos ahí. Somos un kinder, lo bueno que nos llaman el kinder. Así que no vamos a pasar de moda muy pronto. Jamás. No, nunca. Nunca. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Eres de aquí, de Santiago? Santiago de Chile. El año pasado viniste o no? No. Es la primera vez. Te la vas a pasar increíble. Qué bueno que viniste este año porque este año está mejor. Y el próximo va a estar mucho mejor. Mucho mejor. El próximo no te lo pierdas. No, no, nunca. No te lo puedes perder por nueve. Pero el próximo van a ser dos conciertos. Uno de Kimberly y uno mío. Ya estoy separado, sí. ¿A cuál vas a ir? Dile la verdad. Al de Kimberly. No sé. Decídelo ahorita. Aquí se rompe familia, se rompe amistad. ¿A cuál concierto vas a ir? ¿Al de J.D. Pantoja o al de Kimberly? No, es muy difícil. Creo que voy a tener que pedirle a mi novio que me compre la otra entrada. A ir a los dos. ¿Para cuál? Fuera si no más tuvieras una entrada. ¿Tienes una así? Aquí. Lo siento. Seguridad. 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 Golpe a la cara. Nada de creer. Está bien, está bien. Me da gusto. Igual. Gracias. Ya saben que somos una familia. Aunque vayan al de Kimberly, ha de cuenta que están yendo al mío. Ahí voy a estar yo de staff. Igual voy a estar ahí trabajando en el concerto de Kimberly. ¿Pero igual nada? ¿Puede ser que sí? Si me paga. Me cobramos caro, no sé. Le cobro con cuerco. ¿Cómo es eso? ¿Me va a decir yo? Con ella sí puedo hacer ese tipo de chistes. Obvio. Porque ya estamos a una edad de este tipo de chistes. Ya se pueden hacer ese tipo de chistes. Bueno, mi niña, gracias por venir. Cuídate. Muchas gracias. Qué linda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Disfruta el concierto. Obvio, ahí en primera fila. Adiós. Y el próximo año te espero en el concierto de Kimberly. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Obvio. Gracias. No me importa. ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Mira, qué buen sombrero. Qué hermosa. ¿Cómo estás, mi niña? ¿Bien? Me encanta tu sombrero. ¿Puedo ponerme tu sombrero un poquito? No. Cuando me veas a través del vaso y sepas que fuiste un total fracaso, te acuerdas de mi esta novia borracha. Oye, ya estás bien, ¿eh? Te escuché. Ya estás bien. Ahí te va, mi amor. ¿Cómo te llaman? ¿Qué es esto? Julieta. Julieta que traes en tus manos. ¿Es para nosotros? ¿Esta es una carta? Sí, un cartel. Un cartel. Un cartel. A ver. ¿Y esto qué es? Alfajores. Alfajores. No te creo. A ver, ¿puedo? Están personalizados, vean. Tienen la foto de nosotros, del tour. Sí, del bye bye tour. ¿Quién los hizo? Los mandamos, no sé. A ver. A ver. Vamos a probar un alfajor. Nos trajo esta pequeñita. Se ve rico. ¿Tú los has probado? ¿Te gustan? No, no los he probado, Kimberly. Esa que solamente buscaron. Ah, deben tener alfajores. Ah, sí. No sé. Wow, huele bien. Mira, huele. Me gusta como trono eso. ¡Qué delicioso! Riquísimos. Gracias. Wow, están bien buenos. Vamos a tomarlas una foto. Vamos a tomarlas una foto. Claro que sí, mi niña. Este es del año pasado. ¿Viniste el año pasado? Guau. ¿Y te gustó? Bueno, esta vez te va a gustar más. Y el próximo año también nos vas a ir a ver, ¿verdad? Qué bueno. No voy a hacer la pregunta que ustedes piensen. Porque ya sé la respuesta. Por eso, claro. Ya está bien bueno este alfajor. Les prometo que es el más rico que he probado. No manches. Está bien bueno. No. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo están mi niña? Bien. ¿Cómo te llamas? Paz. Paz. amor y yo me llamo amor tú te llamas amor y eso hola 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 del 2016 está esperando este momento del 2016 está esperando este momento te lo juro se hizo realidad se hizo realidad aquí estamos mi amor placer conocerte creo que esa flor no sea para Jaydee porque así no? 9 horas de viaje busquen hola mi amor eres preciosa ay hermosa muchas gracias se hacen aquí con paradas 9 horas de viaje para estar aquí si y esa flor le ibas a pasar de tirar al escenario pero no sé tira del escenario está bien fiel ah me ibas a tirar a mi? mejor damela a mi que soporte ay mi amor gracias y soporta tira soporta mi patrón diga que soporte mi amor gracias por este detalle gracias por la flor que linda así hermosa miren mi niña tu último no? claro si hermosa gracias por la ay no te amo hermosa te amo disfruta el concierto esto ey ey te faltó algo mi patrón y la que soporte y tu también te faltó el abrazo mi patrón y la que soporte te faltó el abrazo gracias 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 ay mi vida ven mi amor ay que linda estas bien mi amor ay que hermosa eres estas feliz? feliz o estas triste? estoy feliz un abrazo a JD por venir mi amor que linda estas por venir mi amor pero ustedes muchas gracias muchas gracias bueno la tiene cuarto muchas gracias les va a encantar gracias a ver esas uñas por favor wow 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 te disfrutas del concierto mi amor vamos a disfrutar del concierto vamos a cantar hoy vamos a pasarla super bien cantas mucho en el concierto eh te sabes todas las acciones? no muy bien te vamos a estar buscando para ver si es bailar te amo mucho mi amor cuídate mucho ey disfruta el concierto cuando tu me veas a través del vaso y sepas que fuiste un total fracaso te acuerdes de mi estando bien borracho y te quieres pegar un malazo viendo mis fotos con el corazon roto conmigo te sacaste la loto a veces del luto yo soy tu santa y tu mi devoto yo soy tu conmigo y que le dejes te lo mando y yo soy ¿eh? si familia ya están por pasar las del club de fans están aquí afuera esperándonos y vamos a comenzar con esta cruel broma estoy muy nerviosa de verdad pero vamos a hacerlo con todo mi amor ojalá que todo salga como lo teníamos hay que tratarnos mal peleando ofensiva no importa ofensiva no importa lo que quieras yo también te voy a decir vieja pedorra pero no reíme si me río todo la correa de su casa por mí que lo cura nosotros les firmamos aquí si no no porque es cierto si me acuerdo de ti estabas ahí cuando estábamos en una prueba de sonido te grabé la historia de subir claro cl más jd el más obviamente involucra lo que significa el más esto son mayores de datos sí 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 de kínder creció depende de los chistes que él hace sí 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 muchas gracias por estar aquí chicas se le van a pasar bien chido de verdad para ver que sí tomamos un apucio no ¿O no? Ellas nos quieren cobrar al MiranGrid a nosotros Estamos pagando por estar aquí La corrieron por mi culpa, de verdad Yo le dije a la señora, a su madre que la corriera porque es que la hace gastar mucho No, me hace gastar mucho ¿Por qué? Vamos a hacer conciertos gratis Gracias Por favor Digo número 1 Fue una guerra Ni la nariz me voy No, ni la nariz Vela ahorita Mira, asómate ahí Hay un moco Gracias por venir Estas personitas han venido varias veces Esta niña Y ella Que han ido a, no sé Nos conocen más que nuestras propias madres Yo creo Mi mamá no sabe nada de mí al lado de estas personas Ya, ella se vio más ahora que tu mamá en todo el año Sí, de verdad, yo no he visto a mi mamá en este año Tantas veces como he visto a ella Por eso quiero que la corran de su plazo Ándate Oigan, una pregunta, ¿el próximo año van a venir a nuestros conciertos? Sí Tengo una triste noticia Ahora va a ser separado Kimberly va a hacer su concierto por separado Y yo voy a hacer el mío Si tuvieran solamente un boleto para un concierto Un boleto No, mentira, es una decisión fuerte No la digan No, no la digan No vayan a ninguno Yo quiero el concierto vacío Así me gustaba Para Kima De parte del pack de Chilent Muchas gracias Le va a encantar ¿A ver puedo ver? Esos son de parte de Kima Sí, es una princesa de Kima Qué bonito Y es tejida, ¿quién la hizo? No, la mandamos así La mandamos así, claro, ¿no? Pero ahora en la calle Lo adoro, los adoro Vean eso Oigan, pero ¿por qué tiene una alfilera acá atrás? No intenten esas cosas con mis hijos Tienen una aguja Una alfilera aquí como si fuera... Lujería ¿Me pueden hacer un corazón para tatuarme? No te creo Oigan, pero tú vas a quedar toda tatuada Ni si te van a ver los ojos Por ustedes todo Un kilo mis patrones y la queso Oigan, estoy a punto de firmar esta frente Porque se va a tatuar la frente No lo hagas Por ustedes todo No vale la pena, por mí no vale la pena Si vale la pena Lo voy a hacer ¿Qué dice? No 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 tatuar Espero que se quite permanente Ay Dios Yo también Perfecto Sí ¿Dónde? Fácil Si ella quiere foto con esto se lo puede poner Sí, aquí Déjenlo encima Sonríe Ahora yo No 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 No, no, no No, no No, no Agarra la tucha Así todos en la cabeza Así Los tres Así Como si estuviera lloviendo Así A nadie le dan risa a mi chiste ¿Por qué? Estoy insistiendo A nadie le da risa lo que digo Yo lo sé Pero gracias por eso Para que no se me rompa el corazón No sé Pero si te huele el pie, no No Primero tengo que oler tu pie Ay no Ay no Ay no 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 Oigan Esta confianza que tengo con ellas Es porque hace años las conozco Eras así con todo el mundo, no te creen Exponiendo y pantoja Peleando Peleando Maltrato Oigan, hay que tomarse una foto, ¿ok? Pónganse todos aquí Familia, todos juntos Con familia, con Chabel Y ahorita nos tomamos separados A ver, ¿sabes que yo estoy muy alto? Sí Bueno, yo voy a salir acá Ay no Pero ¿por qué hay? No hay una cámara toda aquí Parate por favor Parate Parate Quiero aquí abajo ¿Qué te molesta? Pues sí me molesta No me importa No No Espera, déjale A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Pero qué tiene que verle ridícula? No, ridícula tú Ay, a ver, esa cara No, pero está bien Vete, vete, si no quieres tú vete No, no, no No me estás corriendo No me estás corriendo Es que está Es que le está bajando Tiene la regla ahorita Me voy a poner atrás Pero que no Es que tú te quieres poner aquí enfrente Es que trae periodo, trae periodo Ya, ya, ya Pues sí, pues así te pones No Vieja amargada Yo no sabes que no es por eso Vieja loca, vamos Vieja loca, vamos Vieja loca, mire No es posible de este suceso Pues si quieres vete tú Yo estoy aquí a gusto con ellas Es lo que hiciste Todo el drama que hiciste Me voy a poner en un master Ya, vete No me voy a poner Fíjase en lo que hay Cállate 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 Dios mío No me empuques Si yo te quiero empujar ¿Qué? Sí, sí, sí O sea, demuéstralo a todo el mundo Lo que está pasando Sí, sí, sí Demuéstraselo Oye, ya 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 Yo también puedo hacer eso Es una broma No, no, no No, no Es muy difícil hacer mamá Vamos no Vamos, Señor Vágame Ey, ey No te enoques No te enoques Mira, se enojó Está enojada. Al menos ya vimos el preferitismo que tiene por Kimberly. No. Ella prefiere a Kimberly Loaiza. No, no, no. Es que tú empezaste con los... Sí. Es que... ¡Ayuda! Oigan, es muy difícil hacer bromas conmigo cuando digo tanta tontera en la broma. Sí, la verdad, yo estaba... ¿Por qué lo quede? ¿Quién hace eso? Nadie. Nadie pelea así. La verdad, soy malo para la broma. Ya lo puedo aceptar. Yo la quiero escoger. Ustedes no saben, pero hay algo que contarles. Ustedes no lo conocen totalmente. ¡Entonces! Familia, tenemos que hablar. No, ya, chicos. No, ya. Es una broma, perdónennos. Y ahora sí, la foto. Me voy a poner... Así para la foto, así. ¿Por qué quieren cámara? Verdad. ¿Y una así? Así, así. Esa. Mucha payasada la mía, la verdad. Ay, le encanta la payasada. Y bueno, pues ha sido todo por hoy. Esperamos que este video les haya gustado mucho. Muchísimo. No, esa no es de aquí. Esa otra de acá. Sí, sí. Familia, vamos a terminar con este video porque ya tenemos que comenzar con este concierto. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle... Like, like, like. Like, like, like. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí. También las redes sociales de JDMujer van a aparecer aquí. Y bueno, Team Hooky, nos vemos en el siguiente video. Le mandamos un beso. Bye. Y el beso, y el beso, hermanos. Adiós. Adiós.